Hola como estan? Mi nombre es Yesi Bueno pues como dice el titulo del video aqui abajo hoy vamos a hablar de Estados Unidos Bueno pues como muchos han de saber yo vivo aqui en Estados Unidos soy mexicano si señores autenticamente mexicano Y pues los que ya miraron mis videos anteriores se han de dar cuenta que mis temas de los que voy a tratar aqui Se tratan de un paisano como yo como yo viviendo aqui en Estados Unidos obviamente Y bueno pues los que ya han mirado mis videos anteriores pues se darán cuenta de que va a tratar el tema Muchos me han estado preguntando hoy en dia me dicen oh este sube videos para ver como es la vida y no en Estados Unidos Y pues bueno hoy les vengo con un tema que se llama Como puedo ir a Estados Unidos Bueno esa pregunta Ustedes creen que solamente se trata de venir a barrer los dolares pero no es así señores No es asi Muchos piensan que estos Se dan en los ápoles No es asi Para eso tienes que tener una travesia Pero eso no impide nada de que uno puedas venir para aca verdad Bueno para empezar Ve a que yo te comente mi historia Como fue que yo me vine para aca Como es que yo estoy aqui Todo empezo cuando yo tenia que se ya Catorce, quince años Un hermano que yo tengo Se vino para aca primero entonces Despues un dia me hablo por telefono Y me dijo sabes que Me gustas venirte Va haber chance Va haber chance Y pues asi fue yo Yo estaba ahi en la casa Y en las noches ahi pensando Imaginandome ganando los duros billetotes no Pero que pasa mi sorpresa Cuando me dijeron sabes que vas a venir Que te tienes que juntar un dinero Para que llegues de donde soy yo A la frontera Ay me agarre me vine para aca Cuando yo llegue a la frontera Entonces oh wow cual fue mi sorpresa Mi sorpresa fue que al llegar ahi No sabia ni que hacer Supuestamente ya había alguien Que me iba a traer para aca Entonces estoy hablando Me acuerdo mi sorpresa que yo no hice las cosas Como debieron de haber sido Entonces que fue lo que paso Al luego intentar pasar aqui a este lado Hubo un problema Hubo un problema Un problema Problema Y pues del cual pues Todo salio mal Ves Con un milagro llegue aqui Llegando aqui cual fue mi sorpresa Oh Voila No hablo ingles Todos tenemos esa mentalidad Que vamos a llegar aqui Y luego vuelve a nos va a caer los verdes Los dolares Pero no es asi Pero no es asi Ya me delante Demasiado Dejen que remote a Hacia el pasado Jojojojo Esto es el pasado No tenia esa idea de venirme para aca De estar aqui en este lado Esto yo no lo hice No lo escribí en ningun lado Lo estoy sacando de lo que yo vivo De lo que yo pase Nadie me miente Yo lo vivi lo mismo Como lo he dicho en mis videos pasado Yo lo estoy incitando a que ustedes vengan Pero tampoco les estoy diciendo saben que no vengan Eso ya es decisión de ustedes Nadie mas Y pues bueno Tienen que prepararse Fisica y mentalmente Si ustedes piensan bien para aca Y obviamente Tener a alguien que los espere aqui Porque si no tiene nadie Es un verdadero Osea Esta malisimo Tienen que tener ya sea un amigo Un familiar O alguien En donde ustedes puedan llegar Despues de eso Ustedes ya van a ver Que es algo Digamos un proceso mas facil El llegar con alguien Porque si vienen Como dicen Como dicen por ahi Como el borras Se avientan como el borras Algo asi dicen Pues sale bien Las cosas siempre van a salir mal En mi caso Yo tuve que pasar La mala experiencia De venirme por el desierto Asi es señores Estoy aqui Y camine por el desierto El cual es un verdadero trauma Me tarde 7 dias caminando Y sin parar Y no es broma Y es mentira Es cierto En 7 dias sin parar Y miren aqui estoy Pero antes Antes era super Super facilisimo Super facil Hoy en dia Se ha vuelto todo esto Muy dificil Hay problemas por aqui Con las personas que me traen Y ustedes saben Mucha Bastante seguridad Pero bueno Eso no es ningún problema Lo suelo repetir Si ustedes tienen Alguien que nos ayude A llegar aqui Adelante Pero si quieren aventar solos Mejor no lo intenten Es muy, muy, muy peligroso Verdaderamente peligroso Aparte de que es bastante caro Bastante caro No se avienten A venirles para aca Si ustedes no cuentan Si ustedes no cuentan Con lo suficiente dinero O gente que nos ayude A llegar aqui Hace tiempo Cuando yo llegue aqui Estaba en 1500 dolares Para llegar a Estados Unidos Anteriormente Hoy en dia Ya esta en 10 mil dolares Así es señores 10 mil dolaritos Entonces como les vuelvo a repetir Tienen que tener Alguien que nos ayude A llegar aqui No quieran venir Por su propia cuenta Porque va a hacer algo Para aqui Tienen que tener Mucho cuidado Por donde se vienen Por donde cruzan Y como le hacen Para llegar aqui Ya sea Por desierto Ya sea Por que los pasen En camion O sea que los pasen De otra manera Tienen que tener Mucho cuidado Y ustedes saben Que los que arriesgan La vida Son ustedes Las libras Pero como les digo Si ustedes ya tienen Eso en mente Adelante Vamos Vamos Y escuchen Esto que les digo Si eres joven Y de mente abierta La oportunidad Es infinita Eso es todo Mis queridos paisanos Tal vez no me explique bien O tal vez lo hice mejor Que yo pensé No lo se Solamente ustedes lo saben Dame un like Si te gustas Dime de que hablar De que tema Y yo lo haré Para todos ustedes Y disculpen la calidad De mi video ¿No? O sea Tal vez no fue Kingwood Hollywood Jaja Pero se hizo lo que se pudo ¿No? Echenle ganas Por tanto Ya saben Síganme aquí En el Facebook Y eso es todo Tchau 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 Tchau